Buenos días, yo soy Michel Chahín y esta, esta es la fredada de los números, números que están siendo particularmente fríos con la economía mexicana, tanto en los datos oficiales ya al primer trimestre del año, como en lo que son las perspectivas para lo que queda del 2020. En ese sentido, comentarles que tanto el FMI como el Banco Mundial estiman que la caída en el Producto Interno Bruto Global, es decir, de todas las economías del mundo, va a ser de algo así como del menos 3 puntos en el PIB, todo esto asociado al impacto económico del COVID-19, es decir, del coronavirus. Sin embargo, en el caso de México, el Banco Mundial estima que la caída sea de menos 6 puntos, el FMI de menos 6.5% y hay por ahí otras estimaciones menos halagüeñas que hablan de menos 9 y menos 10%. ¿Por qué la economía mexicana es tan sensible y tan vulnerable a la crisis internacional? ¿Por qué nos estamos cayendo mucho más que el resto de las economías? Pues buena parte de la respuesta viene del comportamiento económico del propio país en 2019 y en 2020, y es que no hemos podido consolidar un crecimiento económico sostenible. De hecho, y hay que recordarlo, en 2019 la economía se cayó en menos 0.1% y este 2020 estamos empezando con un dinamismo económico muy muy pobre. De hecho, y ya son los datos oficiales por parte del INEGI, el PIB estimado que se presentó la semana pasada, si comparamos el último trimestre de 2019 contra el primer trimestre de 2020, tenemos una caída del menos 1.6%, que de suyo ya es un dato como para levantar cejas. Pero el dato es mucho más interesante si comparamos el comportamiento del primer trimestre del 2019 contra el primer trimestre del 2020, porque ahí lo que estamos viendo es que en 2020 tenemos una caída del menos 2.4%. ¿Esto qué significa? Que en los primeros tres meses del año estamos teniendo un dinamismo económico todavía por debajo del de 2019, que como ya lo dije, fue un año en el que no crecimos. Y ojo, en este primer trimestre todavía no se refleja de lleno el impacto de la crisis económica internacional. Y así, en este primer trimestre preocupa y preocupa mucho que tengamos una caída del menos 3.6% en el caso de la industria, que es el motor económico del país y también de regiones tan importantes para nosotros, pues como es Puebla. Y en ese sentido, comentarles que ya son cuatro trimestres consecutivos en los cuales la economía mexicana es incapaz de crecer. En el segundo trimestre de 2019, viéndolo con datos, con cifras originales, tuvimos una caída del menos 0.9%. Para el tercer trimestre la caída fue del menos 0.3%, para el cuarto trimestre de menos 0.5% y en el primer trimestre de 2020 de menos 1.6%. De tal manera que lo que está haciendo la crisis es venir a profundizar todas esas deficiencias que venimos arrastrando como país y que explican que no podamos crecer. Y si alguien todavía duda de la importancia del crecimiento, déjenme compartirles algunos costos de no crecer. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en caso de que el mundo a nivel global, el Producto Interno Bruto se cayera 4%, significaría que se estarían generando 13 millones de desempleados más. Lo cual significaría una pérdida también a nivel global en tema de salarios de 1.720 mil millones de dólares y se estarían generando 20.1 millones de nuevos pobres para el mundo. Crecer importa, importa porque es el prerequisito obligado para poder tener mayor desarrollo social y oportunidades mucho más equitativas. Y esta, esta es la realidad de los números. Yo soy Michel Chahín.